Te compraste? Demostrame lo que te compraste pa Nooo, amigo Yo engancho mi nita Mira pa, mira pa Eso, eso es el... Como se dice? Un Genjutsu Con eso hago la reproducción A la... Sola A la... A la... Sola Esa musiquita de... Esa musiquita de... Parece de Naruto No, ni idea che Debe ser algun anime que nunca vi Chuta relleno Abunda la... Abunda la... La ropa muy grande Vamos por ahi primero No me acuerdo como se llama este juego El... 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 A mi... Quiero... Es... Entra... VanП-1 La mandela El... Te mandan... En Second off ¿Cuánto cuesta? $4.50 No, amigo, quiero una Esa está buena, es la de Tokio, ¿no? ¿Cuál? ¿La morada? No, ni idea, yo no juego Tekken ¿Bulma? Muchas gracias Alright, gracias nuevamente a los ¿Cuántos cuestan esos busitos? 4.000 Uy, yo traje 3.000 Qué bueno que está el de Boruto El de Boruto que está allá, mira Che, me compras la muñeca Que está ahí, por favor No, amigo No tiene cosas No tiene, bueno, yo le hago uno Ah, acá no hay nada Ah, acá hay cosas artesanales Ah, ok, ok, ok Acá no hay nada Bien, entonces Y acá está el torneo de videojuego No, qué onda No, es el Mortal Kombat 11, es el 11 Es un chodafuado, boludo Está rebueno, pa Yo te gané mi mesh No es milanesa Ah, eh, pinta de comprar un dango ¿Qué es eso? No sé ¿Es picante? Vea Se lea Se escucha, se lea Se escucha, ¿verdad? Sí, se lea Se escucha No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no De qué anime Es perdonable, has hecho una niña, soy más grande que tú, idiota, me sale tú Llenos Sí, es de Wambushman Es de Wambushman Sí, es de Wambushman ¿Qué tal? Sí, mujer ¿Qué vamos? Parabra ¡Cañate! 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 ¡Cañadero! ¡No! ¡Ero está bueno! ¡Ven a ver, mira! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Eso está muy bueno, boludo! ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? No sé... Sí, amigo, este año se super lleno, boludo. Amigo, este año está super lleno. Ahí está el Ruyo, vamos a hacer una foto con Ruyus. Ruyus, Ruyus, Ruyus. Amigo, quiero uno de esos. Acá, mirá este panero que estoy quitando, quería. Sí, pero son refinitos, pensé que era grueso. Ah, no, pensé que era grueso, boludo. Sí, pero está entre mil pesos, ¿no? Se fue bailando ahí. ¿Está bailando? ¿Habido la luna? ¿Está bailando, Cota? Ah, una línea de mar, Cota. Eso se lo pone a la cara. Me gusta su medio ¿Cuánto está la noche? ¿Cuánto está la noche? ¿Cuánto está la noche? ¿Te acordás cuando te gané? Yo lo puedo instalar en mi PC pero me va a andar a 30 fps ¿En cuál? ¿En el EQL? Este es el 11, este ni idea, puedo decir que si me coja ¿Pero quién usa Shao Kahn para...? Está muy bueno Está muy bueno Te contrato Necesito ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué tal está pasando en la convención de este año? Re bien, es la primera vez que vengo y la estoy pasando muy bien ¿Y te pudiste comprar algo? Sí, un póster que le gusta mucho a mi mamá el anime también Nice, viene ahí Bueno, muchas gracias por... por nada Ahí la corto ¿No cree mando un saludo a nadie en especial? A mi mamá y a mi gato ¿Y un aguante para quién? Para mi gato Viene ahí Y así es como finaliza nuestro día de convención de anime Y nada, espero que les haya gustado el video gente Vamos a grabar un poco lo que son los bailes de K-Pop Si se puede decir así Vamos a ver qué onda ahora que se... Ah, y voy a limpiar un poco la cámara Porque se ve medio... medio borroso No, amigo, ¿y ese? ¿Qué onda? Está muy facherito Voy a pedir una foto Amigo, disculpa, una fotito Nice Bueno, ahora, vamos a ver Alta foto, amigo Ese pibe está muy fachero ¡Adiós! Llante, amigos Tocantan Tocantan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Eso, eso, mira la cámara, mira la cámara. Ah, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Esa es la más fuerte. Qué sexy, qué sexy viejo. Mira los besos. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Tuvo un buen arranque, eh. Tiene buen movimiento. Se nota que es de la poli. Ah, ja, ja. Este gana, gana seguro. Él no tiene la libertad de habitación. Baila con mucha pila. Nice. Nice. La combat. Yo. Me. Yo. ¡Suscríbete!